Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, feliz año a todos 2021, ya estamos en el nuevo año, por fin se acabó el 2020, hoy os traigo un mazo del suscriptor de mi buen amigo Víctor, mtg-arras, podéis ver su nombre ahí arriba a la izquierda, es miembro del team MagiBlogTK de streamers en Twitch, somos un pequeño grupo de streamers ya sabéis que me ha montado un equipo, un equipillo para apoyarnos y para crear contenido entre todos, y bueno Arrast montó este mazo, es un mazo, no es nuevo del todo de acuerdo, es un mazo basado en perforador electrostático pero sí que es la primera vez que lo vemos jugar en histórico, al menos yo no he visto a nadie más que a él y su construcción de mazo me parece de lo más interesante, yo diría que es una grull energy, de acuerdo, lo que pasa es que lleva un pequeño esplaza azul para meter un par de copias de virtuoso de los zumbones, entonces realmente a todos los efectos es una temur energy pero yo diría que es grull energy, de hecho si le quitas el toquecito azul que lleva para estos dos virtuosos te queda una grull y además así podría decir que es grull y que es distinto porque temur energy sí que se está jugando en histórico pero no tiene nada que ver con esto, con lo que se está jugando, este es un mazo puramente agresivo y el objetivo del mazo es juntar un montón de energía para jugar el perforador electrostático, dopar a este perforador electrostático ya sea con defensa floreciente, ya sea con donde lo tenemos aquí colisión coloso o con cualquier otra habilidad del estilo, ya sea garruk, filoascua y duplicar, duplicar, duplicar su fuerza porque por cada tres de energía que pagas se duplica su fuerza, gana más x más x donde x es su fuerza, o sea que básicamente lo duplica y pegas de 20, de 30 pues muy fácilmente con esta criatura si no te la matan pronto. El resto del mazo es súper agresivo, en el energía como consigues, pues con armonía con el éter por ejemplo, consigues energía con doma del relámpago, con servidor del pan a conexión, con el pendenciero voltaico, con el virtuoso de los zumbones, con el refinador ribón, prácticamente todas las cartas del mazo dan energía y de la encrespada, como veis un montón de criaturas que son buenas de por sí, el pendenciero voltaico puede ganar una partida él solo y además da energía y luego filoascua también puede ganar y último toque del mazo pues compañía reunida para la ventaja de cartas, al final del turno, mira pum, te meto dos criaturas en mesa que no te esperabas y te ataco con un perforador y un pendenciero voltaico, energía, pim pam pum, hasta luego Lucas. Os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena y vamos a jugar unas partiditas amistosas, en histórico como os digo, es un mazo, a ver realmente yo he jugado contra Víctor un par de veces y las dos veces me ha pegado una paliza gigante, es que no te lo esperas, realmente yo creo que una de las bazas, de este mazo una de las cosas que juega a su favor es que la gente no se va a esperar la que le va a caer encima, la gente se ha olvidado de lo bueno que es el perforador electrostático. Vale, tenemos una mano que no es ninguna maravilla, nos la vamos a quedar igualmente, necesitamos mana verde para este servidor de la panaconexión de segundo turno, la hidra encrespada es brutísima, oh goblins, mal peirin, yo creo que es mal peirin para nosotros. Bien, una tierra doble roja verde la vamos a jugar lo primero, así no tenemos que pagar vidas más adelante y esta doma del relámpago quizás deberíamos gastar en el minero. ¿Lleva blanco? No había fijado, pero ha hecho atalaya inspiradora del primer turno, es un poquito extraño. Voy a dejarle vivo de momento el minero de Skirk, de acuerdo, porque a ver, en el segundo, tercer, cuarto turno de momento solamente con el minero y dos tierras no nos va a poder jugar el Muxus. No sé para qué lleva el blanco, quizás lleva el blanco para algo del blanquillo, nada relevante espero. El siguiente turno nos puede hacer Muxus, tiene tres tierras, dos goblins, son cinco de mana, pero se busca un trasgo astuto porque ya tiene el Muxus en mano, obviamente, ¿no? Vamos a freír este minero de Skirk, para que no pueda hacer Muxus el siguiente turno, pero vamos que el Muxus se viene bastante pronto ya. Lo sacrifica en respuesta, falla nuestro hechizo y por tanto no nos da la energía, eso ya lo sabíamos. Juego tierra de turno, nos da uno de energía, no podemos jugar nada que merezca la pena, así que simplemente voy a atacar este turno y ya está. El minero había que matarlo porque si no nos jugaba Muxus el siguiente turno. Y de hecho el siguiente turno también nos jugaba el Muxus con este trasgo astuto. ¿Polilla? ¿What? Vale, el rival está jugando un mazo fantasía. Tenemos tres de energía, esto cuando entra en juego nos da otros tres. Entonces, podríamos matar el siguiente turno. Voy a jugar el perforador y si él no nos mata este turno, podríamos matar nosotros a él el siguiente. Paso turno. Porque entre la colisión coloso y la doma del relámpago, puedo ganar otros tres más de energía, darle más cuatro o más dos y doparlo un par de veces. Vale, no hay Muxus este turno. Lo del blanco y la polilla es bastante peculiar. Nunca había visto un mazo de goblins que llevase polilla. No creo que sea una cosa necesaria a priori, porque generalmente los goblins es jugar Muxus, ganar la partida. No hay un turno siguiente en el cual el rival te puede tirar una ira de dios y matarte todos tus bichos. Casi que trasgo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto pegamos? Por cierto, pegamos cinco, que lo podemos duplicar más de dos veces. Matamos seguro. Y encima es que le damos a rollar con el coloso. Aquí nos comemos todo el ataque, no hay problema. Y vais a ver cómo ganamos de un solo golpe. Hacemos. Más cuatro, más dos. Duplicamos. Duplicamos. Pegamos de veinte y atacamos. Bastante fácil, bastante fácil. Era el cuarto turno, puede ser que fuese nuestro cuarto turno este o el quinto. Puede que haya sido nuestro quinto turno, puede ser. Vale, pues acabamos de ganar goblins, una goblins mala. Si hubiese hecho Muxus, no significa que nos hubiese matado en ese turno anterior, pero había esa posibilidad de que nos hubiese matado en el turno anterior. Vale, perfecto. Pues nada, primera partida, primera victoria. Como veis, pegar de veinte con un bicho de golpe, que arrolla además con el coloso, da bastante satisfacción. Y es el objetivo del mazo. Pues a mí, Víctor, con este mazo me gana siempre. A las dos veces que he jugado contra él, yo jugando con tiers 1, de histórico, y me ha ganado siempre. Mira, salimos nosotros y tenemos una mano, en este caso es simplemente una mano agresiva. Vamos a quedárnosla. Tenemos el verde, tenemos el rojo. A ver, nos falta un poquitito de maná quizás. Jugamos contra un mazo con Lurrus de compañero. Probablemente sea una Azorius, Azorius de auras. Así que tenemos un... No, es con negro. Vamos a meter presión, yo creo. Aunque como no tenemos maná, quizás jugar el servidor del paná conexión... No, vamos a meter presión. Ya veremos qué ocurre el siguiente turno. Si es que podemos robar tierra perfectamente. Ah, no es Bray Bones, es Bray Bones. Vale, vale, vale. Nos enfrentamos a Bray Bones. Necesitamos robar tierra, ¿vale? Es importante. Necesitamos robar tierra para poder hacer doble hechizo. Por ejemplo, la defensa floreciente si hace falta, y un ádoma del relámpago, o algo así. Porque es roja-negra. No es la primera vez que veo Rak dos Bray Bones. Tiene cinco cartas en mano, exactamente igual que nosotros, así que el ataque del lado entre los ricos no es problemático. Nos hemos quedado atascados de maná. Voy a intentar ganar a la carrera pegando. Va a estar complicado. Quedar atascado en dos tierras, lógicamente, nunca es bueno. Podríamos haber jugado el servidor en el segundo turno, y ahora en el tercero habríamos tenido tres de maná para esto, pero habría sido yo creo que peor que la jugada que acabamos de hacer. Vale, si robásemos tierra para el siguiente turno, tendríamos la doma del relámpago para matar a alguno de los bichos, y además defensa floreciente. Creo que esta partida, si la ganásemos, que lo veo difícil, va a ser sin el perforador. Bueno, es que va a ser sin el perforador, porque no tenemos ni siquiera tres de maná para poder jugar. Tenemos cinco cartas en mano, él también tiene cinco. O sea que de momento el ladrón no dispara su habilidad. Es un mazo de bribones, con ladrón de los ricos, Rack 2, no es el primero que veo. De hecho estuve jugando hace poco una Icet, azul-roja, de bribones. En estándard, no en histórico, en estándard. En histórico también se podría hacer, yo creo. Vale, montón de bichos, todos bribones. Ahora, la habilidad del ladrón de los ricos ya se dispara siempre que ataca con un bribón. Y, guau, compañía reunida. Son malas noticias, no voy a bloquear. Vamos a seguir atacando. Venga, va, lleguemos otra vez. Son otros ocho de daño. Lo dejamos a ocho de vida. Venga, vamos a jugar el servidor de la pana conexión. Nos da un par más de ellos de energía. Por tanto, podremos activar otra vez las habilidades del pendenciero. Bueno, sí, pagar el coste de la habilidad disparada del pendenciero voltaico para poder pegar ocho. Y además tenemos doma del relámpago para poder matar un bloqueador o defensa floreciente. Por cierto, ganan a arrollar. O sea que va a estar ahí la cosa. Lo malo, lo malo. Que si ataca con sus bichos, va a jugar nuestra compañía reunida. Si juega tierra, claro, tiene que jugar la cuarta tierra para ello. Nos va a poner dos bloqueadores y a lo mejor no llegamos a ganar esta partida. Espérate que no se quede bloqueando. Vamos a arquear el lado de los ricos. De momento, la cuarta tierra puede que la tenga en mano y no nos la ha querido mostrar. Filoascoa también. Menos mal que no ha jugado la cuarta tierra antes de atacar. Creo que me voy a comer el ataque. Si no hace cuarta tierra y compañía reunida... ¡Oh, no! ¡Oh, no! No me lo esperaba. Un choquecito ahí. Seguimos sin... Sin la tierra. Podemos hacer... Esto pega 4 y 2, 6 y 2, 8. Vamos a atacar a ver qué pasa. Nos queda noche de vida. Nos gana con la filoascoa, realmente. Él está aquí obligado a bloquear, supongo. Vale, nos podemos quedar enderezados. Y matar el bicho al cual haga objetivo con la filoascoa. Si es que hace la filoascoa, claro. Podríamos salvarla. Pero no lo vamos a hacer. Nos quedan 2 de energía. Vamos a intentar matar con esta defensa floreciente, haciendo que esto pegue de 6, arrollando el siguiente turno. Viene otro lado de 2 ricos. Ojo que nos quedan solamente 7 de vida. Alala, espumín fiesta. Vamos a ver si juega algo más. O sea, tiene que girarse él para que... Veis, aquí ya hemos perdido. Vamos a... Hemos perdido, hemos perdido. Nos hace justo 7. 4 y 3, 7. Justo 7. Solamente tiene que equipar a otro bicho, que es distinto que no sea ese. Y justo 3... No, perdón. 6 y 2, 8 y 1, 9. Ah, no, no. Además sobrado. Nos mata más de 7. Nos pegaba más de 7. Nos pegaba 9. Ah, qué lástima. Nos hemos quedado atascados en 2 tierras toda la partida. No hemos conseguido pasar de 2 tierras. No hemos podido jugar nada. Pues esta partida la ganábamos, ¿eh? Con que habíamos robado una tercera tierra. Ahora habría sido suficiente para poder jugar algún hechizo más y haber ganado la partida. Pensad que nos hemos quedado a un ataque de ganarla. Sin jugar prácticamente nada. Así que con una tierra más que hubiésemos podido tener. Quizás el primer turno, ese segundo turno en el cual podría haber jugado el bicho que da mana. Quizás habría sido lo adecuado. No lo sé. Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Yo opté por la opción de... Bueno, salgo agresivo y digo... ¿Qué es esto? ¿Poker de colisión coloso? Esto no lo había visto nunca. Cuatro de mano. Es la primera vez que veo cuatro de mano. Vale, esta mano está bastante bien. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar... Yo creo que la compañía reunida, que es el hechizo más caro que tenemos. Tenemos una mano bastante interesante. Nos falta robar algo, algo más, que dopea esto. Esto está bien. Armonía con el éter 2 de energía. Carta que prohibieron... Vamos a buscar una montaña, por ejemplo. Que prohibieron el estándar... O sea, ¿cómo tendría que estar el estándar de Caladez? Con el tema de energía que tuvieron que prohibir una común que busca una tierra en el mazo y te la pone en mano y ya está. El tema de la energía. Vale, bosque, bosque, piedra mental. Es posible que sea un mazo colorless. Bueno, colorless. Ya sabéis. De planeswalkers sin coloros. De karns, uggins y ese tipo de... Ese tipo de cosas. Cultivar. Ah, pues no. Más bosques. Vale, lo de que es mono verde parece bastante evidente. Y el fode ya no guarda acuerdo. No tenemos nada para dopar esto. Quizás va a hacer doble hechizo este turno. Esta partida va a ir para largo. Creo que voy a hacer doble hechizo. Es decir, no vamos a poder matar en el cuarto turno con esto, ni en el quinto. Prefiero hacer doble hechizo que jugar solo el refinador o jugar solo el perforador. Yo creo que ahora ya este turno ya sí que podemos jugar el perforador seguramente. Y a ver si robasemos un coloso. A ver, que tiene muchísimo mana, ¿eh? Nisa. Vale, con Nisa más o menos podemos. De hecho, podemos matarle la tierra y atacar a la Nisa y matarla. Y el karn. A lo mejor a la Nisa no la podemos matar. Hay que matar al karn seguramente. No, hay que matar a... Uf, hay que matar todo. Hay que matar muchas cosas. Un catalejo. Oh, vale, el catalejo no hace nada. Salvo que nombre el perforador electrostático. Solamente... Vamos a hacer esto antes de nada. Voy a buscar... Da igual. Da igual porque tenemos mana para cualquier cosa. Voy a buscar la Isla, que el siguiente turno quizás jugamos esto. Tenemos muchísima energía, ¿eh? Dio de energía. Y tenemos 3 y 2, 5 de mana. Por tanto, yo creo que... Hay que matar la tierra, yo creo. Para quitarnos la de en medio. Vale, y ahora pegamos 4 y 2, 6 y 2, 8. No podemos matar los dos Plainswalkers. Podemos matar únicamente uno de ellos. Creo que vamos a matar el Karn y dejaremos volver a la Nisa un turno más, supongo, ¿no? No voy a gastar energía. Porque pegamos lo suficiente para matar al Karn y jugamos el perforador electrostático. Venga, va. Diez de energía. Así que al siguiente turno jugamos el Refinador Uribón. Robamos una carta extra. No vamos a poder matarle a él ni a la Nisa el siguiente turno, seguramente tampoco. ¿What? A lo mejor habría que haber matado a la Nisa. Ah, bueno, pero decide exiliarnos dos tierras. Ya sabéis que esto puede pegar de 20 o de 30 el perforador electrostático. Así que perder, perder. Pues no hemos perdido todavía. Nos comemos el ataque de 3. De acuerdo, no hay problema. Vamos con el Refinador Uribón. Robamos carta extra. Y compañía reunida. Que no podemos jugar este turno. Pasamos turno. Vale, el Ulamog. Tiene que atacar dos veces como mínimo para ganar. Catalejo. Ah, y claro, no había caído. Nos va a decir perforador, supongo. Ahora que lo ha visto. Creo que nos ha ganado, ¿eh? Creo que nos ha ganado. Se dice perforador, no podemos hacer nada. Ojalá diga pendenciero voltaico. Que no nos importa tanto. Podemos chumbloquear al Ulamog bastantes turnos también, ¿eh? Venga, va. Decídete. Tampoco es tan complicado. Perforador electrostático. Maravilla depuradora de éter. Pero ¿dónde has visto esa carta? Ahora también hace Hugin. Tenía muchas más cosas de las que parecía, ¿verdad? Y ya no entiendo nada de lo que está haciendo el rival. El rival está opositando a perder la partida. Si robamos ahora un dopador, ganamos con el perforador, ¿eh? Si robamos un coloso, más 4, más 2, lo multiplicamos. Esto pega 40 o 50, ¿eh? ¿Cuánto pegaríamos? Pegaríamos 5, 10, 20. Nos comemos el ataque de 10. Si nos robamos un dopador, esta partida la ganamos, ¿eh? Lo hemos robado. Lo hemos robado. Tenemos que pega de 3. Lo podemos duplicar 4 veces. O sea, sería 3, 6, 12, 24, 48. Pegamos de 48. Lo malo es que no arrolla. Voy a realizar la acción. A ver si nos bloquea un servidor de la pana conexión. Perfecto. Creo que hemos ganado, ¿verdad? Por mucho, además. He tenido que echar las cuentas, juegue, pues hemos ganado la partida. Te pego de 48 con mi 1-1. Mi 1-1 que te pega de 48. Como mola este mazo, es divertidísimo hacer estas cosas. Parecía que habíamos perdido, ¿eh? Hace un rato, ¿verdad? Vaya remontada y vaya parizo. Le acabamos de pegar al rival. Si hubiese sido listo, si hubiese bloqueado al 1-1, no habríamos ganado. Así de sencillo. Pero nos hemos justo topdequeado el dopador. Más 2, más 2. Pues mira, te pego de 48. De hecho, sin el dopador, ¿cuánto habríamos pegado? Igualmente, habríamos multiplicado por 4 ese ataque. O sea, habría pegado de 2, 4, 8, 16. Pegábamos 16. Incluso sin el dopador, ¿eh? Solo con el bicho en color. Madre mía. Es que este mazo es muy chulo. No es un mazo, tío. Uno, ¿vale? No va a romper histórico. No va a ser un mazo con el que vais a llegar a mítico. Bueno, no sé si se puede llegar a mítico con él. Yo diría que muy complicado. Se puede llegar a platino bien. En platino vas a pegar muchas palizas. Puede llegar a diamante. Pero es lo típico que os digo. Hay ciertos límites que con algunos mazos son muy difíciles de traspasar. Y en este caso yo creo que este mazo llegar a mítico, pasar de diamante va a ser muy complicado. Los mazos mejoran mucho. La gente juega mucho mejor. Y tiene muchas flaquezas. Vale, aquí el rival no se ha regalado la partida, por ejemplo, ¿no? Vale. Un solo bicho, pero vamos a probar suerte. Si no nos mata el perforador, pues lo de antes. Matamos en el cuarto turno. Voy a pillar la isla. La única isla del mazo por si no sale alguna de las criaturas que lleva azul. Llevamos tres criaturas en el mazo que llevan azul. Yo creo que yo sinceramente a este mazo el único cambio que le haría sería ese. Le quitaría el azul, quitaría las tres criaturas azules y focalizaría más el mazo en la energía y en Gruul nada más. Vale, el oponente está jugando una Pant Ramp con espiral de crecimiento azul, verde, blanca, con hechizos de rampeo, hechizos que buscan tierras y las ponen en juego o como sea. Estamos muy lejos de ser letales realmente en esta partida. Todavía. Todavía. Ahora mismo podríamos darle más dos, más dos. Ojo, y también podríamos ganar tres de energía y tirarle la chispa a él mismo. O sea, podríamos tener hasta ocho de energía, podríamos hacer dos veces su habilidad nada más. Estamos lejos, estamos lejos. Pegaría seis, doce, no es suficiente. Ojo. Qué lástima no tener mana suficiente para hacer el Garruk este turno, ¿verdad? ¿Sabéis una cosa? O sea, podemos proteger el, si lo intenta matar, hacer objetivo o lo que sea, le podemos dar protección anti-maleficio con esto. Que esta carta no se lleva solamente porque de más dos, más dos. Se lleva porque da anti-maleficio para proteger a tus bichos. Pues adiós, se murió. Se murió. Qué mal, estamos jugando contra una Pant Ramp y nos hemos robado toda la morralla que no vale para nada contra él. Tres chispas y dos de estos. Venga, ponemos un 3-3 en mesa. Qué lástima. De todas maneras, bueno, hasta que el rival este nos gane, queda mucho. Ah, no. Nos sube de esta la mano. Eh, porque ha matado su propio Teferi. Qué raro, ¿no? Eso es porque va a jugar otro después, supongo. Y no le importa perder uno. Ah, es que hemos robado, hemos robado fatal. Fijaos qué cartas contra, contra una Pant Ramp, que es un mazo de control puro. No lleva criaturas, si no se, hemos robado tres de estas. Y luego las defensas florecientes tampoco sirven de nada si su removal es ira de Dios. De hecho no sé por qué lleva rasgar el cielo en lugar de ira de Dios. Es un poco raro, ¿no? ¡Ojo! Lo malo es que tiene dos tierras, lo suficiente para echarnos un counter a la compañía reunida. Esta compañía reunida tiene que entrar. Si no entra, nos va a poner en apuros. Tiene que entrar, ¿eh? Espero que no saque un counter con esta Narset. Si nos enseña un counter... Por favor, que se gire entero y se la ligamos con la compañía reunida. Porque si sale un perforador electrostático matamos de un golpe. ¿Qué es esto? Vale, es una especie de counter, solo que el hechizo lo pone en la parte superior de la biblioteca. Pon el hechizo O permanente, que no sea tierra. Y lo hace fase principal, pues ha perdido. Me lo voy a guardar, este bicho. ¿Hacemos la compañía reunida? ¡Ah, qué lástima! No está mal, no está mal. Pero no es lo que buscábamos. ¿Somos letales? Pegamos 4 y 3, 7 y 2, 9 y 2, 11. No somos letales, salvo que nos roemos una filoascua... Que no ha sido el caso o algo por el estilo. ¿Con dejar Narset a un contador es suficiente? 4 y 3, 7 y 2, 9 y 2, 11. No llegábamos a matar. Muchas tierras hemos robado. Muchos hechizos que no nos sirven. Pasamos turno. Si tiene otro rasgar el cielo, pues nos vara la mesa otra vez. Y seguramente no nos podamos ya rehacer. El coste 6, cada jugador barajas una y roba 7 cartas. ¡Naaaa! ¡Qué asco de partida! Vamos a... Vamos a robar carta con el rasgar del cielo. No sé por qué llevar a rasgar el cielo y no irá de Dios. ¡Mira la filoascua! Habríamos dado una partida si hubiésemos robado esto el turno anterior. ¡Qué lástima! Otra Narset. Vale. Nos llevamos bichos con prisa, ¿verdad? En esta versión, en este mazo. Se echa de menos aquí una bestia buscada. ¡No! 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 Habríamos ganado el turno anterior. Si hubiésemos tenido cualquiera de las dos cartas que hemos robado ahora. ¡Va! No hemos perdido, pero es muy difícil que ganemos contra un mazo de control que ya ha obtenido mucha ventaja de cartas de la Narset. Que también tiene el recuerdo ahora para robar 7 cartas. También, a ver, estamos un poco... Ojo, y además este veto de Dobin nos contrarresta a nuestra posible compañía reunida, que es otra forma también de remontar. Y lo juega. Voy a jugar la filoascua. A ver si la contrarresta. Si se gira para contrarrestarla sería un error grave, yo creo. Vale. Es un error grave porque ahora yo robo 7 cartas fresquiviris, fresquiviris nuevas. Y él está completamente girado y llega mi turno. ¡Ah, no! Robo solo una. Por culpa de Narset, es cierto. Siempre, siempre digo lo mismo. Siempre que Narset en juego se me olvida que no nos deja robar. Pero hemos robado una. Una. Y es buena, ¿eh? Pero no podemos robar cuando la juguemos. Porque Narset nos impide robar. Había que haberla matado. No, pero luego jugó una segunda Narset, ¿verdad? Voy a jugar el Garruk ahora que podemos. Es mejor el Garruk, yo creo. Ponemos un 3-3 en mesa. Lo malo es que ahora tiene 8 cartas en mano y que ya no remontamos a esta partida a partir de aquí. No obstante, si sé, un mazo azul blanco de control. Este lleva plaza verde para el ramp. Pero vamos, es un Acerius de control con un poquito de rampeo. Roba carta extra, ¿de acuerdo? O sea, que nos deja vivo el mamut este. Bueno, ¿el qué es? Bueno, una bestia. Simplemente. Una bestia 3-3. Y Tamillo. Se vuelve a girar entero, aunque ahora endereza dos tierras con el Teferi, para una Tamillo que no recupera nada del cementerio, sino que simplemente le da una carta extra. A ver, con el Garruk le podemos dar más 3-3 a esta bestia y pegar de 6. Lo dejaríamos a 1. Es decir, si robamos un dopador, podríamos ganar esta partida. Ha nombrado a Narset de nuevo. Qué obsesión con Narset, ¿no? Oh, tiene Fog también. A presar con raíces. Eso nos impide hacer daño de combate. Pues acabamos de ganar la partida, seguramente. Voy a jugar esto como Cebo, a ver si se gira, gasta un counter o algo. Es un Cebo nada más. Vale, no cuela. Y le voy a atacar a él. A ver si hace algo. Si hace algo. Ah, no. Claro, tiene un Fog. Qué lástima. Porque le dábamos... Si hacía algo contra el bicho, le dábamos protección, previene todo el daño. Nos ha ganado. Nos ha ganado. Porque da todos los turnos con la Tamillo, lo puede recuperar el Fog. Bueno, todos los turnos. Con que lo haga un turno es suficiente. Roba muchas cartas extras con Teferi, con Tamillo. Tiene mucha ventaja de cartas. Tiene otra una sed en mano. Ya no podíamos ganar. Bueno, en cualquier caso, espero que el mazo os haya gustado. Yo creo que es un mazo bastante divertido, bastante potente. Es un mazo casual. Es un meme deck. Hemos tenido un poquito de mala suerte en esta partida. No hemos estado tan lejos de poder ganarla. Realmente digo, si hubiésemos tenido en mano la carta, esa filovascua o ese coloso que robamos justo al siguiente turno habríamos ganado la partida. O sea, que no hemos estado tan lejos de ganarla. Nos ha faltado un pequeño toquecito de suerte para el atraco contra un mazo puro control, que es nuestra antítesis, es nuestra némesis, es nuestro gran demonio del formato. Un mazo de control de ese estilo. Y aún así, ya digo, lo hemos luchado bastante. Y las partidas que hemos ganado las hemos ganado bien, bien ganadas, muy guapas todas. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!